La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el CTI, en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, ocupó 24 bienes que pertenecerían a un clan familiar que estaría involucrado en actividades narcotraficantes y otras conductas delictivas. Se trata de inmuebles rurales y urbanos, vehículos y un establecimiento de comercio, avaluados en cerca de 18 mil millones de pesos, que fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Los activos afectados habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades de tráfico de estupefacientes que desde 1999 habría desarrollado un clan familiar conformado por Jesús Hugo López Díaz, alias Cabezón, su esposa Arelis Galíndez Astaiza e hijos. Las diligencias de ocupación fueron realizadas con el apoyo del Grupo de Policía Judicial del CTI de Extinción de Dominio y el apoyo operativo del Ejército Nacional en varios municipios de Putumayo, Valle del Cauca, Rizaralda, Cauca y Caquetá. Tres de las propiedades son fincas cuya extensión total supera las 800 hectáreas. El material de prueba indica que la pareja al parecer puso varios de sus bienes a nombre de sus hijos cuando eran menores de edad. Esa titularidad se mantiene hasta la fecha. Entre los bienes ocupados se encuentran 16 inmuebles, una estación de servicio de combustible, cuatro vehículos de alta gama y 21 cabezas de ganado. Cabe señalar que la operación interinstitucional tuvo lugar en las ciudades de Cali, Popayán, al igual que en los municipios de Patía y El Tambo en el departamento del Cauca. Además, gracias a la información suministrada por Inteligencia Militar, se logró ubicar inmuebles en los departamentos de Rizaralda, Putumayo y Caquetá. La Sociedad de Activos Especiales SAE asumirá la administración de los bienes afectados. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.